Bien bonito esta parte de aquí, mire. Realmente mi pareja desde la ciudad de Lindas, Miami, ya en Miami siempre me gusta, me parece una ciudad como muy bonita, muy limpia relativamente pues. Aquí cogemos el puente, es bonito. Estamos de Miami y allá está Miami Beach. Todo esto es Miami Beach. Uno de los sitios más espectaculares por decirte yo, yo diría que de Estados Unidos en cierta forma, o al menos de los más conocidos que es Wilcox, Miami Beach, o sea lo que es Miami Beach. Mucha gente confunde Miami con Miami Beach, son dos ciudades totalmente diferentes, aunque hacen parte del lugar Miami, por decirlo de alguna manera, con Coral Gate, pero todas estas son ciudades diferentes. Ya llegamos a Miami Beach. Y dentro de Miami Beach la parte más importante podríamos decir que es el sur de Miami, South Beach, lo que ellos le llaman Sobe, Sobe, South Beach. Pues vamos para allá. Bueno, hay que tener en cuenta que Miami no solamente es conocido, Miami Beach no solamente es conocido por sus playas, también es conocido por su arte, Art Deco, sus edificios Art Deco, también es conocido por sus centros comerciales, pero también es conocido por alguna serie de calles, como entre las calles que son conocidas, está esta que está en mi espalda, también es con el nombre que se llama la Lincoln Road. ¿Por qué? Porque miren, hay gente, hay gente que se está divirtiendo, la gente pasa centros comerciales, una calle muy amplia y hay unas esculturas relativamente muy bonitas. Esta escultura que vemos nosotros es del señor Fernando Botero, este señor, este paisa que es de Medellín, de Colombia, Fernando Botero. Estamos en la Lincoln Road. La Lincoln Road la voy a hacer de acá, de esta punta, por decirlo de alguna manera, en la cual hay una escultura nuevamente de Botero. Esta escultura de Botero se llama, miren, aquí es fácil de encontrar porque es un poquito metafórico, este es un toro, esta es, que hace ilusión, esta escultura hace ilusión a lo que llaman ellos el Racto de Europa. Es una escultura en bronce, en bronce, generalmente las esculturas que ha hecho Botero las ha regalado. Aquí hay varias, sobre la Lincoln Road, que ahorita ya miramos una, ahora estamos mirando esta donde comienza la Lincoln Road, y este es el Racto de Europa, el Racto de Europa. En todo lo que estábamos diciendo, simplemente, está la Lincoln Road, o sea, la calle Lincoln. Hay otras calles también que son muy famosas, aquí en Miami. Entre ellas está la Washington Avenue, la Collins Avenue, también es famosa. La Lincoln Road, que es esta que estamos nosotros, que el paseo es un paseo pedatonal, que es un paseo relativamente muy amenizado. Y está entre las calles 16 y 17, que es la que nosotros vamos relativamente recorrendo. En la ocasión se puede encontrar la otra escultura de Botero, que es la que estamos viendo aquí, la que estábamos hablando nosotros ahora, esta de aquí, esta escultura de Botero. Ahora la de Lincoln Road es increíble, relativamente, yo la llamo una calle increíble, en cierta forma, porque es donde se puede encontrar tiendas de ropa, se puede encontrar librerías, hay restaurantes, hay farmacias, hay gran variedad de actividades. Puede sentarse la gente aquí un rato, puede pasarla relativamente alegre. Y el clima de Miami, que es un clima muy, muy, muy agradable. La calle generalmente, que es una calle, como estábamos diciendo, estamos en Miami Beach. En Miami Beach, no confundirla con Miami, simplemente se utiliza aquí esta calle, es para comprar, para cenar, para celebrar. Esta calle también tiene más de 200 boutiques de diseñadores, tienen locales comerciales, tienen tiendas, tienen de todo. Es una excelente selección de restaurantes, también, mire, como se puede observar al lado y lado. Muy amplia también. Esta calle también alberga una cosa que llaman el Trato Colony. Colony tiene el Trato Colony. Tienen también un complejo que llaman el 111, o en el 111 Lincoln Roa, que es aclamado arquitectónicamente. Es una cosa relativamente muy interesante. También tiene una impresionante sala de conciertos que el New Work Center tiene en multiplex de última generación. En fin. En esta forma en particular, están mostrando alrededor de 14 esculturas monumentales de botero. Esto lo van a hacer durante un determinado tiempo. Ojalá que las dejen para siempre, lo que son realmente espectaculares. Miren, aquí vamos a mirar la otra. Al fondo se llama un sello, un sello, se llama un sello. Ya vimos dos, esta es la tercera. Miren que hay tiendas al lado y lado. Podríamos definir la Lincoln Roa como un vecindario peatonal. Es simplemente un vecindario peatonal y la calle es totalmente peatonal. Y está muy cerquita también de una calle que está muy poquitos minutos, por decirlo, de alguna manera, caminando de la Oceán de la Iglesia, donde está en la parte de Ardeco. Entonces uno simplemente puede hacer las dos cosas perfectamente. Ahí está María Estevella aquí, mira. En esta época de la tarde o de la noche ya comienzan a haber una serie de artistas callejeros que vienen a visitar, a compartir con la gente. Mira, hay gente al lado izquierdo, al lado derecho. Pues por decirlo, lo que quiero ahora entender es que hay gente que la pasa rico. Aquí en Miami la gente es como en California, por decirlo de alguna manera, en ciertas barrios, en ciertas calles. Es una calle realmente espectacular. Es una calle totalmente peatonal. Esto totalmente es un paseo chico, que llamo yo, un paseo chico de tiendas y restaurantes. Los sitios más turísticos podríamos decir de Estados Unidos, o al menos del estado de la Florida, que es Saubi, Saubi. Recuerden que a Saubi le llaman Sobe, Sobe. Saubi se le llaman Sobe. Estamos en Miami. En la ciudad de Miami, una de ciudades más glamorosas. Y dentro de ahí estamos en Lincoln Roan. Las esculturas de Botero que están dándoles la espalda. Bueno, yo estoy tomándolas de la espalda, viéndoles, como decíamos, la nalga, por decirlo de alguna manera. Pero es interesante porque en Medellín hay una escultura que está sobre el Banco de la República y le está dando la espalda al Banco de la República. Le muestran las nalgas en el Banco de la República. Habla de Medellín, Colombia. Que quería decir eso, simplemente que el Banco de la República o la plata que hay en el Banco de la República le interesa un no sé qué a las esculturas de Botero. La escultura de Botero, de Botero, haciéndolo usted en esta parte mitológica de Leda. De Leda, acuérdele, el cisne. El cisne, bueno, Leda. Bueno. Acordar una cosa que es relativamente interesante y es que el Lincoln Roan se encuentra inscrito en el Registro Nacional de Lugares Históricos. Esto a partir del año 2011, ¿no? Miren, la cantidad de gente es impresionante. Hoy es un día, hoy no es sábado, no es dimingos tampoco. No son estos dos días que, pues uno diría que hay mucha gente, pero no. Pues, en este paseo peatonal hay muchos edificios, podríamos decir, en cierta forma, de estilo arquitectónico, ardeco, ardeco. Nosotros, como estábamos diciendo, estamos en Miami-Dix, Florida, más exactamente en el que Miami-Dade, el condado de Miami-Dade. También tiene una serie de calles que son relativamente icónicas. Digo yo, de gran transgencia, por ejemplo, está la calle 8, la famosa calle 8. Cuando estoy hablando de la calle 8, estoy hablando de la pequeña Habana. También estamos hablando de Osandry, Collins Avenue, estamos hablando de Lincoln Road, que son calles que son, que tienen nombre, que tienen historia dentro de Miami. Sobre todo aquí en Miami-Dade, esta calle es fundamental. Lo mismo que Osandry. Entonces, aquí hay unas calles como son muy icónicas, y estábamos diciendo nuevamente, y repito los nombres, porque esa calle 8 es la famosa calle de la pequeña Habana, donde se encuentra el parque, recuerden este famoso parque del dominó, donde se encuentra el paseo de la fama hispano, que llamo yo el paseo de la fama hispano. En fin, y esta calle, que es una calle icónica también, porque es una calle peatonal, es una calle que mire la influencia de gente, es una calle que gusta mucho a la gente, se volvió, es prácticamente un mall, un mall abierto, un mall abierto, por decirlo de alguna manera. Cuando nos vamos caminando, nos estamos despidiendo de esta calle icónica, que hay aquí en Miami Beach, que es la Lincoln Road. Los esperamos que vengan a esta calle, que es una calle espectacular realmente, para que se diviertan, para que la pasen lindo. Hoyos de la Lincoln Road, mañana desde cualquier lugar del mundo, pórtense bien, chao, chao. Chao.